Fue organizada por ex empleados de la fábrica Brooklyn, a ellos se concentraron frente al Ministerio de Trabajo para exigir una indemnización igualitaria para los más de 1.200 despedidos el pasado viernes 15 de febrero. Los afectados responsabilizan al sindicato de trabajadores de la empresa por el cierre. Los sindicalistas también se defendieron. Ambas partes fueron recibidas por las autoridades en el Ministerio de Trabajo. Los sindicalistas especialmente, ellos nunca han visto los derechos de nosotros. Para ellos siempre eran los que menos trabajaban a la hora que se les da la gana, hacen sus reuniones, dejan el trabajo tirado y ahora vienen a exigir algo que ni se lo han ganado. Que exijan realmente lo que ellos han ganado, lo que les corresponde, que es un año de indemnización que nos deben a todos. Que ellos están pidiendo que les paguen a ellos la credencial que ellos aportan y que los trabajadores a los que no estamos interesados en el sindicato nos dejen afuera y no es justo. Creo que la constitución habla de que el sindicato representa a los trabajadores, por lo tanto nosotros representamos a nuestros afiliados. No obstante, el que se quiera agregar a solicitar el pasivo laboral, nosotros estamos de acuerdo. Esto creo que es una cortina de humo más bien para guardar todas las anomalías que es la injerencia de la empresa Brooklyn.